¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el Mario más Rabbit. No sé si estaba bloqueada o qué, pero me he encontrado esta mierda, bueno esta mierda, esta sala. Esta, es esta de aquí, que no sé, no sé si antes no estaba abierta o qué leches pasaba, pero lo que me faltaba, básicamente, esta aquí. Así que, vamos aquí, no puedo, tengo que coger uno de estos, no puedo. Vale, tengo que hacer un parkour de saltar, tenemos esto por aquí. Vale, mira que le he dado vueltas, he repetido las batallitas, de hecho las he grabado, pero he pasado de subir, porque no ha servido para nada. Básicamente, he conseguido el, no sé cómo se dice, el alucinante de, ¿dónde está? De las misioncitas que me faltaban, ya veis que tengo todo de oro. Y digo, ojo eh, es que me faltan tres batallas. Digo, no puede ser, no puede ser. Y efectivamente, sí podía ser. Mira, tenemos aquí esto para sacar. Ahí sale. ¿Cómo? Tengo que... Mira, tengo una batallita aquí directamente. Vamos a esta batallita. Vamos directamente a esta batallita. Director de cine. Aquí nada funciona como debería. A oscuras no puedo grabar. Vale, están ahí... La batallita. ¿Acaso estamos en la liga de la lucha galáctica? ¿Qué más queremos? ¿Una jaula de hierro? ¿Un cuadrilátero de fuego? ¡Rabbit Mario! Tráeme unas escaleras y sillas plegables. Anda, este cuadrilátero me suena. Tiene que ser para el... El chico escupidera 3. Las dos primeras son para partirse. Vale, oye, ya que eres fan, nos ayudas a acabar a tiempo. Vale, el cuadrilátero está muy oscuro y no tengo ni idea de cómo encender los focos. Vale, hay que pulsar eso de ahí. Encárgate de los focos, por favor. Vamos fatal de tiempo. Vale, tengo que coger esto. No sé dónde lo tengo que meter. Hay que colocar. A ver. ¿Está por aquí? ¿No está por aquí? No parece que esté por aquí. Eso tengo que ir saltando. No sé si esto lo tengo que mover. Mira, aquí está, claro. Tengo que subir esto. Claro, pero yo conmigo mismo encima, igual esto lo tengo que soltar aquí. No lo sé. Mira, está ahí Madame, la Madame Brawl Estela. Ah, leches, el este está aquí. Vale. Dame esto. Vamos a dejarlo subido, por si acaso. Aquí está. Vale. Esto es aquí. Se nos activa esto. Tiene que haber un algo, tío. Una cucarachita. Unas escaleras o algo. Ojo de cuánta monedita de Dios. No me quejo, pero... Ahora mismo no es lo que más necesito. Mira, aquí. ¡Yuhu! Vale. De aquí... ¡Eh! Que casi me la pego. ¡Ajá! Aquí. ¡Volando voy! Aquí. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. No llego. ¿Por qué no llego? ¿Tengo que girar esto? No creo que tenga que girarlo. De este... Ah, esperad, esperad. Sí que voy a tener que moverlo. Esto va a ser. No, esto estaba bien, yo creo. A ver, ¿puedo girar esto para...? Sí, porque de aquí... No llego. Vale. Si muevo esto así... A ver, primero de todo... Esto... ¿Qué? Si lo muevo aquí... Por algo será. Si tengo aquí el salto... No llego a esto... Vale. La Madame Brawl Estela ahora mismo me da igual. Aquí tengo que... Eso está bien. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Llegar a este... Llego bien. Ya. Ahí quedamos. ¡Volando voy! Vale. Madame Brawl Estela... Conseguido. Desplegamos esto... Y... Conseguimos esto. Entonces... Saltamos aquí... ¡Volando voy! No. ¿Qué haces, loco? No me lo puedo crecer. Me he chocado ahí. ¡Aguanta! ¿Y esto qué? Hay típicas... Estas. A ver, ahí... Tengo que conseguir un algo, ¿no? Ahí hay otra de oscuridad. Vamos a saltar un momento... A esto. Aquí tiene que haber... Efectivamente. Y aquí hay otro... Saltamos... ¡Bum! Vale. Tengo esto... Que se cae. Vale. Ahí tiene que haber unas escaleronchas, ¿no? No. No hay. Vale, pues... Eh... Ya llevo ocho minutos. Vamos a... Acidente de tren. Pues... Esto tenía que haber sido antes. Porque es nivel 5 y ya estoy nivel 10. Ya me he terminado todo. Es una rabia, ¿eh? Me da... Me da mucha rabia. ¡Ay! ¡Qué pena! Vamos a ver. Vamos a ver. Me da mucha rabia haber terminado la historia y no haber hecho esto antes. Me gusta terminar... En los otros más o menos lo hice igual. Acidente de tren. Destruye los ojos de ascoridad. Tengo 3 turnos. 1, 2, 3, 4... Y 5. Vale. Lo ideal... Sería ir por ahí... Tengo algún sitio en el que saltar con Rayman. No. En 3 turnos, ¿eh? Vale. Vamos a... De esto... Tengo... 1... Planeo potenciado. Pues sí. Vamos a poner el movimiento porque si no creo que no voy a llegar. En turnos. Y lo máximo que puedo hacer es esto. Ahora mismo. Hombre, el golpeo en área... Va, es que este me da... Me da más igual. Y este... Atacar no pone fin a la fase de movimiento. Hombre, esto es interesante. Pero ¿qué quitas? Quito este... Y aceleró en un área. Pues seguramente aceleró en un área, ¿no? Porque esto, ¿qué hace? Nah, carga adicional de esto me da igual. Y Rayman vamos a poner lo del planeo también. Para poder llegar a todo, tío. A ver, con el torpedo de Rayman... Ah, bueno, los Spark. Vamos a... Este no me puede... No me interesa mucho. Vamos a poner... Este de aquí. Luego, este no creo que me maten. Así que vamos a poner también... Ondas de choque. Y... Maglodon, no. Yo creo que puede ser interesante la alobradora. No, invocar al alobrador, no. ¿Dónde está la alobradora? Esta. Mejor que el Maglodo. Vamos para allá. Y el fotín, claro. El fotín al final te da mucho mueble. ¡Jodemos de sobra! ¿Este? Ah, llega hasta abajo también. Vale. Vamos aquí. Con Rayman. Tengo que... Intentar ir a por ese con lo más cerca posible. Vamos para allá. Vamos para allá. Lo máximo posible para... No. Arriba, bobo. A ver. Por pedazo. Por pedazo. Muerto. Oh, qué pena. Vale. Y con esto... Que rabia, eh. Acaba de dar. ¿Qué tal si no hubiese atacado? Me hubiese ido mejor, ¿verdad? Si no hubiese atacado, quizás me hubiese ido mejor. Vale. Con esta tengo que ir lo máximo posible. Vale. 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 Vamos a darle a esta. A esta oscuridad. A ver, a este claramente vamos a darle el acelerón. El acelerón. Y claro, la pena es que con esta... No sirve de nada esto. Pero golpeo esto. Nada. Un turnito. Y ya está. Sacamos a la alobradora. Que va a hacer una tontería en seguro, como siempre. Y vamos a achacar a este. Y ya estaríamos. Porque no puedo moverme. No se le puede dar la... Ah, pura guerra. No, no. Con ese no puedo... Si me dispara a metí... Me lo acerca más, así que perfecto. Vale. Uno. Superadito. No me he dado cuenta de este... Platón. Claro, es que tampoco te lo marcan. Como platón. Tampoco me lo marcan con el gato, entonces. Vale. Me dejo de chorradas. Voy a curar. Y ya está. No he curado a la rabid. Este vamos a acercarlo. A ver si se puede curar también. Rabid Peach. Ahí está. Todo es al máximo, ¿no? Sí, menos el Fotín, que me da igual. Y Fotín, haz lo tuyo. Y ya está. Vale. Perfecto. Logradito bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Con eso nos llevamos otro alucinante más. Ya serían 12 de 14. Y sube la audiencia. Esto es lo que os decía. Sube el ser. Anda. Ah, lo hace Rayman ahora. ¡Victoria! ¡Victoria! De acción imposible. Vale, 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 vale. Está bien esto. Está bien. Me gusta. Claro, era ilógico que sales el fantasma cuando ya hemos terminado la historia. La verdad. A ver. Voy a seguir un poquito más investigando. Vamos a coger esto. ¿Por qué no me dejáis pasar por ahí? Fácil. Ahí. Ya está. Vale. Fácil y sencillo. Vamos a hacer lo del charco de Ascoridad aquí. No hay nada escondido, ¿verdad? Aquí ya me da un mío de los que se es que estén ahí ocultas. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Yuhu! ¡Volando voy! Volando vengo, vengo. Y por el... Yo me entretengo. ¿Hola? ¿Hola? No he entendido nada. Os lo juro. Vale. Y esto... Lo tenemos que girar. Al revés, pero vale. Entiendo que así... Para eso de ahí. Voy a seguir con esto. No voy a hacer más batallitas, pero... Vamos ya con esto. Ya con unas moneditas me voy a cagar en todo lo cagable. Y ahora... Estoy diciendo que tengo que rodear esto de aquí. Un poco por hacer. Vale. Ahí está. Un recuerdito. Vamos a desplegar esto por si la vuelvo a liar. ¡Eh! Una fichita aquí. ¿Y dónde la tengo que llevar? ¿Y dónde la tengo que llevar? ¡Yuhu! ¡Volando voy! Escena con croma. Escena con croma. Vale. Perfecto. Eh... No quiero perder esto. Así que... Nos vamos a tirar por aquí. Ahora colocamos... Y esto que me da. ¡Qué pasada! Otro recuerdito. Película de la semana de Koe. Vale. Con esto... Deberíamos tener... Ya todos los recuerdos. 14 recuerditos de 14 recuerditos. Vale. Nos vamos a quedar... Delante de esta batallita. ¡Aguanta! El aspecto de arma... Uno de ellos ya lo podré comprar. Vale. Y chicos... Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.